Estoy aquí y es que voy a hacer un gran trabajo, estupendo, la verdad que es otro nivel, que es increíble y que voy a disfrutar mucho aquí, seguro que sí, un sueño desde muy niño, bueno, estar en un club grande y muy contento ahora. Bueno, la verdad que están haciendo algo increíble, la forma en que están trabajando me gusta, entrenador igual, entonces tuve ese convencimiento de que aquí voy a crecer como persona y como jugador y hacer lo mejor que pueda. Gracias por ver el video.